Este martes 24 de mayo, Raúl Esquivel, el jefe vulcano, perdió la vida a los 77 años por complicaciones en su salud. A través de su cuenta de Twitter, su hija informó que tras dejar el hospital en donde se encontraba luego de una operación intestinal, Raúl Esquivel reingresó de emergencia. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lamentó el fallecimiento y expresó su solidaridad con familiares, amigos y al heroico cuerpo de la Ciudad de México. Raúl Esquivel fue uno de los mandos del heroico cuerpo de bomberos de la capital con mayor reconocimiento, no solo en redes sociales, sino por su labor de poco más de 49 años en la institución. Ingresó al cuerpo de bomberos en 1969, año en el que comenzó a construir su carrera. Recibió en 2014 la medalla al mérito en protección civil por la entonces Asamblea Legislativa. Además, fue acreedor del Premio Nacional de Protección Civil. También enfrentó una disputa con el entonces líder del sindicato de bomberos Ismael Figueroa, que escaló hasta las amenazas. Por este conflicto, el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, le pidió el cargo para que se involucrara en otras actividades. Además, su secretario particular, Luis Serna, hoy perseguido por las autoridades, entabló reuniones para aligerar este conflicto que concluyó en 2018 con la salida del jefe vulcano del cuerpo de bomberos.